¿Qué tal? Bienvenidos a coquinesnet.cl y estamos con Verónica Fuentes Matamala, jefa de cobertura y asistencia de Integra. El día de hoy vamos a conversar justamente de esta campaña que está realizando Fundación Integra a través de su red de salacunas y jardines infantiles y por supuesto también la repercusión que tiene el en nuestra provincia de Cauquienes. Así que saludamos a Verónica. ¿Cómo está Verónica? Bienvenida a coquinesnet.cl Hola Patricio. Muy buenas tardes a toda la comunidad de la provincia. Bueno, estamos acá, como tú señalabas, en una campaña difundiendo nuestra postulación web. Es quinto año que estamos desarrollando esta campaña. Invitamos a quienes nos están escuchando y a quienes tengan, no cierto, hijos o hijas entre tres meses y cuatro años de edad, puedan postular, no es cierto, a través de nuestra página web www.integra.cl al año 2025 para educación parvularia o educación inicial, también conocemos con esos nombres, para salacunas y jardines infantiles. Bueno, es interesante porque Fundación Integra o Integra tiene en nuestra provincia ocho salacunas y jardines infantiles, esto repartido, ¿verdad? En la comuna de Cauquienes, en la comuna de Chancos y en la comuna de Peyúgo y este proceso ya se está desarrollando desde el 21, como señalaba usted, y nos queda un poquito más de una semana para que las personas puedan efectivamente postular a sus hijos a estas salas cunas y jardines infantiles, que es de manera gratuita y quizás sería interesante que usted nos señalara cómo las personas efectivamente postulan a sus hijos para las salas cunas y los jardines infantiles de Integra. Sí, como bien usted lo ha señalado, nosotros tenemos oferta en la comuna de Cauquienes, Chanco y Peyúgue, ¿ya? Y la forma de postular de las familias tiene que ser a través de un medio digital, a través de un teléfono, un computador o una tablet, accediendo a nuestra página web, que yo lo señalaba que era www.integra.cl y de ahí de una forma muy amigable, ya muy intuitiva, la familia, ¿no cierto?, el papá, la mamá, la abuelita, la tía, ¿no cierto?, puede ir incorporando los datos de la familia y los datos del niño y de la niña. Puede hacer esta postulación en forma grupal cuando son más de dos hijos, ahí es una decisión de cada familia o individual y es una encuesta, por decirlo de alguna forma, bastante sencilla y creemos nosotros que toma unos 10, 15 minutos contestarla. No hay que subir ningún documento, ¿ya? Y también si hay alguna familia que vive en un sector rural y no tiene acceso a internet o tiene barrera con la tecnología, están todos los equipos a nivel de jardines infantiles y también en nuestra dirección regional habilitados para poder hacer una postulación asistida, por lo tanto también pensamos en aquellas familias que tienen quizá alguna dificultad para acceder a las nuevas tecnologías. Eso es, ¿no es cierto?, como usted lo señalaba, partimos nuestra campaña el 21 de octubre y finaliza el próximo viernes, el viernes 29 de noviembre, a las 14 horas, cierra nuestra página de postulación, ¿ya? Eso es un periodo que le llamamos postulación masiva, pero durante el año, ¿no es cierto?, las familias pueden concurrir a nuestros establecimientos, este resultado se va a arrojar a partir del 18 de diciembre de este año, ya las familias van a saber si quedaron priorizados o quedaron en la lista de espera, por lo tanto, esta nómina se respeta durante todo el mes de marzo 2025, pero cuando ya hay cupos disponibles, nosotros empezamos a ofertar esos cupos que quedaron desde enero o en el mes de marzo y ya en abril se fusionan ambas listas de espera. Acaba de entregar una información que es súper importante y que tiene que ver también a veces con las barreras tecnológicas, ¿no?, que tienen los papás, los mamás para postular a sus hijos. Usted nos señalaba que los jardines propiamente tal, también se podrían acercar y ahí le van a hacer la asistencia y van a hacer la postulación en línea, ¿verdad? Entonces, agarrándonos de eso, recordar que en Cauquenes tenemos diferentes jardines como los palomitos que está en calle Libertad sin número, los tiernecitos en Bellavista, en el barrio Estación, Semillita, en Avenida Luis Manríquez, 2350, Carrusel, que está en calle Recinto, Estación sin número, y Pingüinitos en Eiseguirra 463, para la gente de Chanco, las dulzuras de Pulgarcito, en Ignacio Carrera Pinto sin número, los Ruiles de Chanco, los Papayos 249, queda ahí en Peyuwe, el Jardín Micasita, en Abdón Fuentealba sin número, para que las personas que a tienen dificultad para hacer esta postulación vía redes, se acerquen a estos jardines y ahí los van a asistir, y además conocer las instalaciones de Integra, que son también muy bonitas, en Cauquenes hay jardines que están recién refaccionados, se entregaron hace poquito tiempo, y están muy bonitos además. Sí, hay buena infraestructura en la provincia, lo agradable para mí que trabajo, que sí conozco todos los jardines infantiles, tenemos desafío en Peyuwe, y ahí es un proyecto que estamos trabajando con toda la comunidad, esperamos se pueda concretar en los próximos años, pero si comparto, viene bien de cerca, sí, pero en el fondo ha sido un tremendo desafío institucional, todos sabemos que la Fundación Integra se financia a través del Estado de Chile, es una fundación, pero la mayoría, o sea, casi el 99% de nuestra gestión es producto, ¿no es cierto?, de un traspaso público, y en ese sentido los recursos se tienen que optimizar y hacemos todo un esfuerzo, hoy día todos sabemos que hay un ajuste presupuestario a nivel país, pero si tratamos de mantener que sean espacios armoniosos, que contribuyan, ¿no es cierto?, al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y de las niñas, se habla de estudios que es un desafío también para la Fundación, el que la infraestructura sea un tercer educador, o sea, que permita la lectura, que facilite el juego, por ahí va esa mirada, la tranquilidad, la armonía también, porque también tenemos, estamos viendo ahí el desafío de poner más verde, en términos de flores, árboles, que contribuya también, estamos pensando en que los niños conozcan la producción, plantas que puedan ellos, no es cierto, que no les genere ninguna leja, que puedan ellos mismos tener sus propias huertas, pequeñitas, pero son, y ahí va a responder al sello de cada establecimiento, sí, eso tiene que, se construye en cada comunidad, ¿cuál es el énfasis? Bueno, y eso contribuye también bastante bien un poco a esta frase que uno dice, ¿no?, y que no es vacía, que es efectivamente, educación de calidad, educación gratuita, además, educación preescolar gratuita, que ofrece Integra, por lo tanto, es una alternativa, pero muy, muy valorada, además, por las personas, me imagino, que ya son parte de los jardines de Integra, sobre todo en una zona como la provincia de Cauquien, es donde hay harta madre trabajadora, sobre todo en ciertas temporadas, y que tener educación de calidad en un ambiente seguro, estable, me imagino que también aporta muchísimo a la confianza en la fundación. Sí, bueno, no tenemos un estudio, pero sí desde el vínculo que se establece desde las reuniones, de las entrevistas con los padres, en la provincia hay un buen nivel de lazo entre el equipo educativo y la familia, que los motiva a ser parte de nuestra oferta, ya tenemos, sí, bastante requerimiento, hay principalmente en la comuna de Peyugüe y de Cauquienes, ¿no es cierto? Siempre tenemos lista de espera, y eso ahora yo creo que en cierta medida, en algún rango, es que hay una buena percepción, no podemos hablar de evaluación, pero sí hay una buena fidelización de las familias con respecto a nuestra oferta educativa. Y tiene que ver con eso, que nosotros en nuestra gestión promovemos, intentamos cada día que el centro de nuestra gestión sean los niños y niñas de nuestra región del Maule, ya. Estamos siempre desafiados a que nuestros espacios sean espacios, como decía, amorosos, armoniosos, cercanos, cariñosos, y también desafiantes, que estimulen, no es cierto, el juego, la creatividad, la búsqueda permanente de nuestros niños y niñas en cuanto a sus aprendizajes. Por allí va el sentido y que en el fondo ellos tengan sus propios ritmos y tiempos de descubrir el mundo. Bueno, ya lleva aproximadamente un mes esta campaña de difusión. Usted nos señalaba que en general existe muchísimo interés por parte de los padres y madres de niños en edad preescolar, por efectivamente ser parte de los jardines de Integra. ¿Cómo ha sido la campaña? ¿Cómo está hasta el momento el interés de los papás y de las mamás que quieren que su hijo esté en los jardines de Integra y en la sala? Sí, bueno, le contextualizo. Nosotros somos una de las regiones más grandes a nivel país. Estamos categorizados en la región categoría A. En la región tenemos una capacidad de atención de 8.353 niños y niñas con una oferta de 112 jardines infantiles y tenemos nueve modalidades no convencionales, que es el jardín sobre ruedas y el proyecto hospital que tiene una estructura de acercamiento a los niños distinta, principalmente en ruralidad y en condición de hospitalización. Y en ese sentido hoy día la campaña lleva alrededor de 4.300 postulaciones a nivel regional, es una postulación considerable, ¿ya? Y lo que nos permite generalmente iniciar el mes de marzo, que es el inicio del año escolar, por decirlo de alguna forma, cercano al 85% de nuestra matrícula. Después eso se va, igual nosotros estamos en ruralidad, por lo tanto hay varios establecimientos, ¿cierto? Que parten nuestros 100, porque en el fondo la localidad no tienen a veces más niños con edad entre 3 meses y 4 años. Pero en el fondo consideramos que hasta el momento la campaña va bastante bien y esperamos que podamos cerrar cercano a los 5.000 postulaciones en la próxima semana. Bueno, una meta importante y que bueno además que en regiones como la nuestra, como usted señala, con mucha ruralidad, como yo también indicaba anteriormente, hay harto trabajo de temporada y harta madre que sale también a trabajar, ¿no? Y es una preocupación muchas veces, ¿dónde quedan sus hijos? Y que queden efectivamente en buenas manos y hoy por hoy que también han proliferado un poco estas especies de jardines o salas cunas que no tienen ningún permiso, que no tienen la aprobación, digamos, de los estamentos educacionales correspondientes, es una tranquilidad sin duda poder tener un cupo dentro de una sala cuna y jardín infantil de integra. Sí, yo creo que es muy interesante que nosotros, al igual que Junji, ¿no es cierto?, nos constituyamos en una oferta educativa que siempre está apostando a la calidad, siempre vamos a, ¿no es cierto?, tener desafíos en términos de mejorar nuestra atención. Pero creo que la comunidad a nivel país valora mucho estas instancias y tenemos toda una reglamentación, tenemos protocolos de seguridad, de bienestar, se fija que tienen que ver con que el niño y la niña esté bien, esté cuidado, esté protegido, pero también estimulado, motivando, ¿no es cierto?, sus procesos de socialización y de aprendizaje. Justamente me gustó esa mirada que de atención, yo creo que siempre hemos tenido en la gestión y en el corazón a la provincia de Cauquenes, en ese sentido, porque todos los veranos, con un gran esfuerzo, nosotros aperturamos establecimientos, no se abren todos los establecimientos, pero por lo general, no puedo generalizar, todos los años aperturamos un establecimiento en Chancos, en Peyúgue y en Cauquenes para poder responder, pero no podemos responder a todos, respondemos principalmente a aquellas familias que tienen mayores necesidades de cuidado en el verano y ahí ese programa que se llama el programa Vacaciones en mi jardín, tiene que ver con notaciones de poder aportar a aquellas familias que más necesitan el apoyo de cuidado y de entretención de sus hijos e hijas en verano, así que ahí también está esa mirada de que Cauquenes siempre está en nuestra mirada de gestión. Verónica, ¿y por qué es importante efectivamente que los preescolares asistan a los jardines infantiles? Usted ya lo ha dicho en otros momentos, ¿no? La sociabilización es una parte importante, pero ¿qué otras fortalezas tiene ir efectivamente a edad temprana a un jardín infantil o una sala cuna? Principalmente tiene que ver con todos los estudios que hay que arrojan el desarrollo, ¿no es cierto?, de las neurociencias, el proceso, ¿no es cierto?, de un niño y un niño que si en los primeros siete años es estimulado muchos ámbitos, ¿no es cierto?, de su ser, van a tener todo un potencial futuro en términos de la trayectoria escolar que puede tener ese niño y niña. Y entre muchos aspectos que se consideran, está, ¿no es cierto?, el tema emocional, el tema social, el compartir con otros, el ir desarrollando, ¿cierto?, la empatía, el socializar, el interactuar, el descubrirme, ¿no es cierto?, y reconocerme en una interacción con adultos y una interacción con otros iguales. El lenguaje, ¿no es cierto?, las normas, el tema del respeto, la espera, son procesos, ¿no es cierto?, de ir viendo a través de la interacción con mis iguales, como yo entonces soy, empiezo a ser partícipe de esta sociedad, pero siendo ya considerado una persona, una persona, ¿cierto?, que está en un proceso de desarrollo, de crecimiento. Y aquí no hay que olvidar la importancia de la familia. Las familias son los principales formadores de sus hijos y sus hijas. Nosotros somos, ¿no es cierto?, una instancia que apoya ese proceso. Y en el fondo, siempre la familia ve como una tremenda oportunidad el acompañamiento que se hace con respecto a las vivencias que tienen con sus hijos en física. Yo creo que por ahí el tema emocional es muy fuerte en nuestra institución, en términos de que ellos vayan reconociendo las distintas emociones por lo que transita el niño y la niña y los adultos también. Yo creo que eso es una tremenda oportunidad para la sociedad en la que estamos hoy día, en términos de que probablemente, no voy a decir, podemos ser de generaciones distintas, Patricia y yo, pero ese proceso nosotros no lo vivimos y es un proceso que tenemos hoy día, no quiero generalizar, pero ya más adultos hemos podido ir reconociendo cómo abordar esa emocionalidad. En cambio, acá hay una serie de técnicas que desarrollan las queridas educadoras de Pálvulo, ¿no es cierto?, en poder ir mediando entre los niños este proceso de aprendizaje, de reconocer, ¿no es cierto?, de expresar su emocionalidad y cómo ir viendo que estas van transitando y haciendo las suyas, que son parte nuestras y que nos van a acompañar toda la vida, pero como estas, ¿no es cierto?, nosotros las vamos reconociendo y las vamos trabajando y haciéndolas transitar y que no tengan que traspasar, ¿no es cierto?, la libertad del otro o de la otra. Es como por ahí, yo creo que, y ellos aprenden desde el juego, son formas muy, muy dinámicas el proceso de aprendizaje. Bueno, estimada Verónica, tal vez recordar a los papás que están interesados en que su hijo vayan en el periodo regular, ¿no? Esta postulación es para el periodo regular desde marzo en adelante a las salas Cuna y Jardines de Integra, que nos recuerda un poco este proceso digital para postular. Muchas gracias, Patricio. Lo que estamos invitándolas a que quienes aún no han podido postular, nos quedan alrededor de, a ver, seis, ahí me pierdo, seis días, el próximo viernes 29 a las 14 horas, nos cerramos a las 23, a las 14 horas se va a cerrar esta postulación web. Ustedes pueden acceder, ¿no es cierto?, con, en forma asistida en nuestro jardín infantil o en forma independiente desde un computador, desde un celular o desde una tablet a www.integra.cl y en el fondo van a poder postular ya sea a Salacuna, que son niños que van entre tres meses y un año once meses y de a Jardín, que va desde los dos años hasta los tres años once meses. Como les señalaba, es una página muy simple de contestar, no les toma muchos minutos y no les va a pedir ningún documento adicional. Los documentos se solicitan en el momento de la matrícula, cuando queden priorizados y generalmente lo que se pide es un certificado de nacimiento y el cuaderno de control de salud y algún certificado médico, si es que hubiera un diagnóstico a la base. Bueno, importante eso que usted señala, que no se pide ningún documento adicional, recordemos que además estas son Salacuna y Jardines Infantiles gratuitos, por lo tanto tampoco hay, me imagino, ninguna especie de matrícula, ni cuota de inscripción, ni nada por el estilo. No, porque como les señalaba, nuestra oferta es financiada por el Estado de Chile, por lo tanto nuestra oferta es totalmente gratuita. Perfecto, recordar entonces, antes de concluir esta conversación, los jardines y salas cunas de nuestra provincia, en la comuna de Cauquenes, Los Palomitos, en calle Libertad Sin Número, Los Tiernecitos, en Bellavista, en el barrio Estación, Semillita, en avenida Luis Manríquez, 2350, Carrusel, en calle Recinto Estación, y Pingüinitos, en Eiseguirra, 463. En Chanco está las dulzuras de Pulgarcito, que es Salacuna y Jardín Infantil, en Ignacio Carrera Pinto Sin Número, Los Ruiles de Chanco, en Los Papayos, 249, y en Peyuco, Salacuna y Jardín Infantil, Micacita, en Abdón Fuente Alba, Sin Número. Le agradecemos, por supuesto, también a nuestra invitada, Verónica Fuentes, de Fundación Integra, que hoy conversó con nosotros, jefa de cobertura y asistencia, Verónica, muchísimas gracias por habernos entregado toda esta completa información. Muchas gracias a ti, Patricio, fue una agradable entrevista, lo felicito, muy amena, y un saludo cariñoso a todas las familias y comunidades de Chanco, Peyúgue y Cauquenes. Bueno, invitar también a la gente de nuestra provincia a no perder la oportunidad, quienes son, o en sus familias, hay pequeños, pequeñas, menores de cuatro años, ¿no? Que tengan que asistir al jardín, que por supuesto vean las opciones de Integra, que son gratuitas, de calidad, y que por supuesto con toda una formación estudiada y que por supuesto se entrega a todos los niños en los jardines y sala cuna de Integra. Muchísimas gracias por habernos acompañado, la entrevista también quedará disponible en nuestras plataformas y este sábado y domingo a través de radio.cauquenesnet.cl, nuestra señal online de radio digital. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio.